Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo un juego de Debir de uno a ocho jugadores que es un juego infantiloide que ahora nos ha dado por juegos infantiloides porque es una nueva sección que no lo dije en el vídeo anterior para pues eso, para jugar con niños, ¿Vale? Y se llama Fantasma Blitz de Debir. Que de que consta que tengo aquí a la señorita de la casa acompañándome y también a Loreline, como no, nunca puede faltarme Loreline. Claro. Pues estamos aquí los tres para jugar, así que cuando quieras, hija, explicas de qué va el juego. Toma. Ahí tiene las cartitas, venga. ¿Cómo funciona el juego? Igual que está, si está rojo, no se puede, porque está en la botella. Primamente, si estás haciendo el azul o el ratón, no está, porque si cogemos el ratón, si cogemos el ratón, es el fantasma, porque no hay fantasma. Vale, o sea, que hay que coger lo que no hay en la carta, ¿Verdad? Sí. No, pero tienes que decirlo. Pero tienes que decirlo. No te ve. El fantasmita. Fantasmita. Y jugamos ya. Ya está. Ya no me acuerdo. A ver, explicación. Como si os veis en la carta, ahí puede haber uno o varios, bueno, uno, dos dibujos mínimo, ¿Vale? Por carta. Eso significa que, por ejemplo, aquí tenemos una botella, con lo cual la botella coincide con la botella. No se debe de coger. Ojo, es de color rojo. Como el color rojo también es el sillón. Tampoco se coge. Así que no debe de coincidir ni el color ni la forma para poder obtener el objeto y el que sea el primero que lo tenga, pues se lleva la carta. En este caso, el fantasma, ¿Vale? El fantasma no está. El fantasma es blanco. Así que no hay ni el color blanco en ningún lado ni está el fantasma. Con lo cual, primero que coge el fantasma, pues se lo lleva, ¿Vale? Es azul, por ejemplo, el libro, pues no se podría coger. El ratón, está, con lo cual el ratón no se puede coger, aunque sea gris, pero aquí el ratón, pues ya vemos que naranja de eh la china. Eh está el rojo, ya como he dicho antes, y está la botella, con lo cual el único válido es el fantasma. Yo creo que con esto, pues ha quedado claro. Bueno, fenomenal, voy a. Hay que hacer un dibujo así como. No, no hace falta, no hace falta. Vale, venga. Pues mientras van colocando, yo voy a colocar un poquito la cámara, ¿Vale? Porque lo tengo muy echado hacia mí. No sé para esto. Venga, pues empieza la competición guapa esta. A ver, vamos a ver, ahí, 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 venga, que no lo tenía bien enfocado. Vamos pa' allá. Venga. Pues venga, sacamos. Sacamos. No. Que sí, que sí, el libro. No. Sí, el libro, ¿Dónde está el azul? ¿Y dónde está el libro? No. Sí, pero ha sido ella la primera. Ah, bueno. Así que. Puede haber más. Puede haber más de una opción, sí. Pues venga, siguiente. Ah, mi mano, mi mano. Me lo llevo. Mi mano. Pero no corras tanto, mírate la carta bien. Vale, venga. Siguiente carta. Tenemos por aquí. Ella. Muy bien, hija, el libro. Venga, siguiente cartita. Ratón. Ratón. Muy bien. Venga, siguiente carta. Venga, siguiente. Venga, siguiente. Te has hecho daño por ser bruta. Por ser tan bruta, claro, si es que no puede ser tan bruta. Venga, no pasa nada, vamos, siguiente. Mamá. Mamá. Bueno, habéis cogido los dos a la vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Has perdido. Vale, para mamá. Venga, siguiente. Eso no está en las instrucciones, ¿eh? Lo de piedra, papel o tijera. Ah, mía. Bueno, ya está. A ver, a ver. Sí, porque has cogido el libro, así que mía. Pues hala. Venga, siguiente. Que no es nada, hija. Siguiente. No. Mamá. El fantasma. Cachis el amar. Venga, siguiente por aquí. Espera un momento. Vamos a echar un poquito para acá, ¿vale? Porque si no... Venga, mamá. Fantasma. Fantasma. El ratón. Ay, que se me evapora con él. El ratón no, hija, porque aparece ahí. No, claro, el ratón no aparece, entonces... Botella. Botella. Pero no hagas saltar a los muñecos. Sí. Venga, va. Siguiente. Botella. No, botella no. Eso. Eso. Jopetas. Jopetas, jo, la niña, nos está venciendo, ¿eh? Venga, siguiente. Por cierto, has cogido una carta, has cogido en este y has fallado. Debes perder una carta. Así no va el juego. Sí, así va el juego. Sí, yo también había perdido uno, teníamos que quitarnos una carta. Pues venga, quítate una cartita y yo me he tenido que quitar otra porque antes había fallado. Se nos ha pasado esa parte de las reglas, ¿vale? Cada vez que cada vez que cojas un objeto que no es, pierdes la carta. Venga, va. Siguiente. No pasa nada, hija. Ah, pierdes una carta, pierdes dos cartas. Hija, piensa. Pierde dos cartas, hija. Suelta el ratón ahí, anda. Piensa, piensa, porque es que si no vas a empezar a perder cartas. Venga, vamos pa' allá. Fantasma. Venga. Fenomenal. Siguiente. No, has perdido una carta, hija. Y esto soy yo, mamá. No, has perdido una, has cogido solamente un objeto. Piensa, dale. Piensa, antes de actuar. Es que yo no sé jugar a este juego. Que no muevas tanto. No muevas tanto la cámara, hija. Venga. Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Muy bien. Esa es tuya. Pero es que yo no he visto la carta cuando ya has cogido el sillón. Sí, es que no le ha dado tiempo a mamá. Venga, va. Siguiente. Has perdido una carta, hija. Dos cartas. No, una. No, si he cogido dos. No, has cogido solamente un objeto. No. Venga, te llevas ese. Uno por otro. Venga. Piensa. El ratón, sí. Piensa, hija, no cojas al azar. No, no vayas a... Claro. A bala, piensa. Tú piensa. Pero ahora más espacito, por favor. Pues eres tú. Pues eres tú. Más espacito. Eres tú. Bien. Venga. Muy bien. Hija, no nos da tiempo a mirar siquiera. Ay, mierda. Ha perdido... La mamá ha perdido un... Uno. Va. No, ahora más espacio, por favor. Y tal espacio. Sí, despacio. Ya, ya. No, no. Ya está, mamá. Mamá, ha sido mamá el libro. Ha sido despacio. No me ha dado tiempo a mirar la carta. Pero mira todas las que llevas. Y nosotros llevamos cuatro contados. Pero no grites. No hace falta gritar, señorita. Ahora más espacio, por favor. Más despacio. A mí no... A mí no me... ¿A ti no qué? Si eres tú. Venga. Estás ahí. Me echa el cabezón para atrás. Hija, venga. Ponte ahí. Vale. Libro. No da tiempo, hija. Echa el cabezón para atrás. Venga, va. Ratón. Ahora me toca a mí. ¿Estáis separados? Preparados. Preparados. No separados. Venga. Y estás ya. Vamos, coge. Espérate, hija. ¿Pienso también? Piensa. Bien. Ya pienso. No, no piensa. Vale, venga. Es tuyo también. Ahora, dejadme a mí. Mía. Fantasma. Espérate, que deje papá el... No me da tiempo ni a dejar el fantasma, hija. Da tiempo. Bate ya. ¿Qué no pensáis? No es un juego solitario, ¿eh? Sí, yo. Joder. Vale, espérate, espera. Estás juntando todas las cartas con las que están saliendo. Sí, yo. Pues nada, pues aquí vemos cómo juega la señora. ¿Puedo ver nosotros? A ver, el de este, ahora. Sé para mí. Muy bien. Ahora yo juego sola. Venga, no. Esto es para compartir. Esto es para compartir. Mal. ¿Ves? Una carta afuera. Has cogido el rojo, el libro. Para mamá. Me toca. No, pero lo saco yo. Lo saco yo. Eso te pasa por... Por querer... No. Ahora pierdes una carta. Yo el libro. No, mierda, otra. Botella, botella, botella. Vale, me la llevo yo. Me toca. Suelta, suelta, suelta. Vale. Toma, juntalas ahí. Esperar. Aquí. ¿Qué has cogido? El cristal. Vale. Toma. Venga, siguiente. El ratón. ¿Ratón? Para mí. Para mamá. Ratón. No. Suelta una carta. Fantasma. No. Ahora sí. Piensa. 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 No, mierda. Joder. Fantasma. No. Sí. Una carta. Ya la he soltado. Ya la he soltado. Piensa. Botella. Para mamá. Es que yo quiero ir más espacio. No hace... Si tú eres tú la que vas a toda la pastilla, piensa. Botella. ¡Ay! Me estoy enfadado ya. Venga, siguiente. Vale. ¿Eres tú la que tiene más cartas? Vale. Aquí se significa que hay que jugar y divertirse, ¿no? No. Una carta menos. ¡Ay! ¡Oh! Toma, te la doy. Igual. Se la has cogido tú antes. Venga, va. Eh... Siguiente. El fantasma. Vale, va. ¿Retón? No, el ratón no. Una carta menos. Jope, ¿eh? Si tiene un texto, me estoy agobiando ya en este libro. El libro. Venga, allá. Libro. Muy bien. Sillón. Muy bien. Libro. Muy bien. He cogido ratón, pero no... Pues ratón. ¡Ah! ¡Yo he hecho el sillón! ¡Sillón! Vale, pero... Vale, vale, pero no hace falta gritar ni lanzar las cosas por ahí, hija. Eh... Sí. Vale. Si es que no dejan meter brazos. No. No. Una carta menos. Para mamá, para mamá. Pero si no llegas, hija. Sí. Venga. Ratoncito. Y el ratón. Has perdido una carta. Ahí está mía. Ahora cuánto. Venga, y ahora a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, seis, diecisiete. ¿Cuánto es, mamá? Nueve. Vaya por Dios. Ha ganado papá. Ahí he ganado yo, por uno. Yo también. Tú la segunda, yo la última. Vale. Tú eres la segunda mejor. Eres la segunda. No pasa nada. No ha pasado nada. Bueno, pues como veis, este es el juego, ¿vale? El juego de Fantasma Blitz de Birken. Habéis visto que no tiene nada. Simplemente hay que fijarse mucho. Lo que pasa es que la señorita es un poquito impaciente, pues ha atacado antes de tiempo y ha perdido muchas cartas y no, bueno, no se hubiese ganado. No, que no es impaciente, no, que le gusta ganar. Y le gusta ganar. Es muy competitiva la señorita. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Espero que que os haya molado. Habéis visto que es un juego especialmente para críos, porque al fin y al cabo es un juego rápido y para de dos a ocho jugadores, creo que habría dicho. Así que nada. Sí. Lo que siempre os digo, gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, aquí en YouTube y por todos lados ya sabéis que estamos en todos los sitios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.